No podía ser de otra manera porque la ley ampara a la oposición si solicita convocar un pleno extraordinario de manera conjunta. Así, el próximo lunes a las 11 tendrá lugar la sesión extraordinaria convocada por PSOE y CIE con un total de 10 puntos. Entre otras cuestiones, los concejales de la oposición municipal solicitan que se modifiquen las retribuciones de los concejales integrantes del gobierno local, que llegan a percibir hasta 65.000 euros anuales y de los 14 cargos de confianza, con los que en estos momentos cuenta el alcalde, con retribuciones que llegan hasta los 50.000 euros al año. En otro de los puntos del orden del día, la oposición vuelve a solicitar que se les proporcione la documentación acreditativa de la intervención y tesorería municipal referentes a las cantidades abonadas desde junio de 2011 hasta el día de presentación del pleno, con referencia a los pagos realizados a la Tesorería General de la Seguridad Social. Además, solicitan la creación de una comisión formada por centrales sindicales y partidos políticos para evaluar las contrataciones que el ayuntamiento tendrá que realizar para la aplicación del programa de ayuda a la contratación establecido en el Decreto Ley de Medidas Extraordinarias para la lucha contra la exclusión social en Andalucía de la Junta. También solicitan la modificación de la ordenanza de la tasa por consumo de agua doméstica en cuanto a la medición del control de consumo trimestralmente, pasando al mismo a mensualmente. Piden también la eliminación del canon de desalación del uso de las aguas de los pozos propios municipales, no aplicándose dicha cantidad por desalación a esas aguas. También solicitan destinar las viviendas municipales a aquellos ciudadanos que las necesiten, por verse afectados por una problemática social. Los concejales socialistas y de CIE piden también la creación de un plan de empleo que permita la contratación de personas desempleadas en el ayuntamiento por un tiempo reducido para la realización de trabajos de mantenimiento y otros. Solicitan del mismo modo la puesta en marcha de un plan de emprendedores dotándolo de una partida presupuestaria de 500.000 euros que permita ofrecer microcréditos a aquellos ciudadanos que pretendan montar un negocio y que lo mantengan abierto por un periodo de tres años. Piden además que durante un periodo de tres años por la situación de grave crisis en la que nos encontramos en la actualidad, aquellos negocios o nuevas aperturas que tengan más de un empleado vean reducidos sus tributos en un 100% el primer año, un 75% el segundo y un 50% el tercero. Entre las propuestas incluidas en la sesión plenaria por la oposición, se solicita también la elaboración de todos los documentos obligatorios en el plazo máximo de dos meses, tal como establece la ley del catastro para la confección de los nuevos valores catastrales y su posterior aprobación plenaria y remisión al catastro. También se solicita la aportación de toda la documentación completa con informes técnicos, jurídicos y del titular de la Secretaría General de la Corporación y de la Intervención Municipal sobre la construcción del denominado bulevar, así como la enajenación, desafectación e incremento de edificabilidad de los bienes públicos. Por último, solicitan la remisión del expediente completo a la Junta de Andalucía y en otro orden de cosas, insisten en la necesidad de acometer los trabajos preparatorios para la aprobación de un nuevo plan general de ordenación urbana en la localidad.